Es un momento en esa década histórica de Brasil. Vamos juntos a construir una mejor América Latina. Sabemos que el futuro de Brasil está marcado y está sellado para que continúen esas reformas que se truncaron en algún momento. Nosotros continuaremos por esa ruta y estamos convencidos de que juntos vamos a lograr un camino para tener una América Latina que, como decía ayer Lula, que combata la pobreza. Que iniciemos juntos la guerra contra la pobreza. Muchas gracias y bienvenidos. Para la Cámara de Diputados, para sus diputadas, para los legisladores de la Cuarta Transformación, hoy es un día de fiesta. Hoy hubo un sismo que tuvo como epicentro el Salón Aurora de la Cámara de los Diputados. Un hombre que nació hace 76 años, que fue uno de hoy de los hijos de una familia trabajadora que empezó a construir algo a lo que no debe renunciar ningún ser humano. Pensar y soñar que el mundo puede cambiar, que existe siempre la esperanza, la posibilidad de transformar el mundo y de comprometer con una identidad comunitaria la voluntad para acabar con desigualdades. Por eso el sismo que se dio aquí se llama Juan Ignacio Casiva. En el partido de los trabajadores y nuestro movimiento, entre Andrés Manuel López Obrador, el gran presidente de México, y Juan Ignacio Casiva. Perdón, Luis Ignacio, somos con gallos. ¿Ignacio es Ignacio? ¿Sí? Yo soy Nacho, pues es Nacho. Estamos. Luis Ignacio, así va. Nos unen muchas, muchas cosas. Primero, su movimiento es un movimiento de hombres y mujeres libres que se inicia con sindicalistas, se inicia con estudiantes que participaron en contra de la dictadura militar, se inicia también con el trabajo comunitario, con los comités eclisciales de base, y nosotros también. Nosotros, estimado Lula da Silva, nosotros también creemos en la pedagogía del oprimido. También nosotros pensamos, igual que Pablo Freire, que a través de la promoción de la organización social comunitaria podemos aprender a leer la realidad para transformarla. Creemos que las palabras generadoras, pobreza, salud, trabajo, pueden alentar las condiciones para acabar con desigualdades. Se requiere solamente gente que tenga sensibilidad, persistencia, constancia, interés, en que tenga como opción preferencial como cualquier transformador en opción preferencial a los más pobres. Por eso en Morena, por eso en nuestro movimiento de hombres y mujeres libres, siempre hemos pensado que lo más importante de nuestro movimiento son las conciencias limpias de hombres y mujeres que sueñan con un mejor país. Igual soñamos tener como Bolívar, una Latinoamérica unida y grande. Brasil nos hermana. Luis Ignacio Lula da Silva nos hermana aún más. Bienvenidos y junto contigo, reconocer en esta legislatura de la cualidad de género, donde en nuestra fracción parlamentaria, en nuestra coalición, son mayoría las mujeres, como debe de ser. Saludar a Lissi Borja, la gran presidenta del partido más importante que va a ganar las elecciones en octubre, y va a ganar una mujer de Lissi Borja. Saludo también a mi querido amigo Mario Bicardo, presidente del partido, a Gerardo Fernández Moroña, a todos ustedes. Hoy es un día de fiesta, tanto que tuvimos un sismo. Bienvenido al sismo de Espinacio Lula da Silva, próximo presidente de Brasil. Muchas gracias, diputado. Ahora bien, en un instante y en el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Moroña. Por favor. Buenos días, compañeros, compañeras. Una vez presidente, siempre presidente, pero sobre todo próximo presidente de Brasil, bienvenido, Luis Lula da Silva. Estamos frente a un gigante de la historia de Brasil y de Latinoamérica. Hombre, surgido del profundo corazón de su pueblo, lo dije, humilde. La derecha miserable tuvo que inventarle un delito de corrupción para atacarlo hace cuatro años de la contienda electoral. Tomando atención, le hizo una campaña canalla, como son los medios, mayoritariamente de la derecha, sirviendo a los poderosos económicamente, y le quitó a Brasil la oportunidad de que este gigante vuelva a venir en su parte. Previamente ya habían hecho también todo un proceso infame a la misma, por ser presidenta de Brasil, con esta misma pataña de la corrupción. Y hoy, tenemos el privilegio de tenerlo aquí, y con nosotros presente, igual que a nuestra compañera dirigente del PT en Brasil, como a nuestros compañeros, Mario Lleado, Inácio Mier, Sergio de la Luna, compañera subsecretaria, todos y todas bienvenidos. Y la verdad es que, para nosotros es importantísimo que Brasil vuelva a ser conducido por un hombre verdaderamente que ama a su pueblo, que su compromiso fue, imagínense, que la gente comiera tres veces al día. En Brasil, como debe ser en México, es infame que en pleno siglo XXI haya seres humanos que no coman tres veces al día, que no tengan un techo, que no tengan garantizado el acceso a educación, a cobertura médica absoluta. Yo creo que en Brasil como en México lograremos el sueño de ese gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón, que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Algo aparentemente tan sencillo, pero tan importante, a que los hombres y mujeres de la patria grande puedan desarrollar sus potenciales y puedan construir su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Yo hago votos para que en la contienda próxima en Brasil, que será durísima, porque sabemos cómo es la derecha de tramposa, de mañosa, de... Pues como son, hombre, para que le pongo más calificaciones. Parece dura, pero hago votos para que el trunfo esté de nuestro lado, para que el trunfo esté del lado del pueblo brasileño y este gran hombre de origen, humilde, reitero, surgió el corazón del pueblo, Cuelva, a encabezar los destinos de Brasil y nos hermane más en la patria grande y potenciemos las tareas en favor de nuestros pueblos. Bienvenido, Luis Ignacio Lula da Silva, de verdad es un gran honor que estés con nosotros. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, diputados, de verdad, de verdad. Le pedimos atentamente al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, que nos invita a la patria. Cierta la mano. Dios lo agradece. Muchas gracias, compañeros. Buen día, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ay, compañeros! Bueno, muchas gracias a Nacho por invitarme. Nacho, presidente Lula, un honor saludarlo nuevamente. Max Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores, quien es pieza clave en la relación que ha construido nuestro país con América Latina. Camarada de Coroña, Sergio, presidente de la Cámara, Gleisi Hoffman, que ella es la presidenta del Partido del Trabajo en Brasil. También saludo al resto de la comitiva del presidente Lula, Sergio Morín, Aloysio Mercadante, a Rosángela, que es la futura esposa de Lula. Y a Lula afuera. Bueno, yo, ayer, miren, a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país. pero tiene una dimensión que va más allá de México. México es ahora una gran esperanza, decía yo ayer, de construir una alternativa neoliberal. Y tiene los ojos puestos el mundo en lo que está haciendo México. y ayer el presidente Lula decía Morena es un fenómeno que tiene que ser estudiado por la velocidad con la que han ocurrido los cambios. Quise, traje unos números presidente para que tengamos claridad en esto. Morena tiene su registro como partido político en julio del 2014. y la primera elección a la que va es en el 2015 y gana la presidencia en la segunda elección en la que participa en 2018. Pero veamos cómo ha avanzado el movimiento. ¿Cuál era el mapa político del país antes de esta revolución pacífica que estamos viviendo? ¿Le avanzamos? ¿Dónde está la... ¿Cómo era el... ¿Cómo estaba la Cámara de Senadores en el sexenio 2012-2018? El PT... Eh... Que no crean no lo acaso. El PT tenía cinco senadores el Partido Verde nueve el PRI cincuenta y dos el PAN treinta y ocho el PRD veintidós. Morena no existía Morena compitió hasta el dos mil quince pero ahí el... Y en el dos mil dieciocho Morena gana cincuenta y cinco senadores el PRI de cincuenta y dos pasa a trece senadores tiene trece actualmente el PAN de treinta y ocho pasa a veintitrés el Partido de Trabajo crece en un senador el Partido Verde siete esa es la composición actual del Senado la siguiente por favor en la Cámara de Diputados en el dos mil dieciocho se gana la mayoría doscientos veinte diputaciones eh... de Morena que junto con sus aliados el Partido de Trabajo el Partido Encuentro Social que perdió su registro y el Partido Verde logramos tener la mayoría calificada es decir las dos terceras partes que fue fundamental para impulsar todos los cambios legislativos de la Cuerna de Transformación cincuenta y un reformas a la Constitución que el Presidente de la República dice que no quiso seguir la ruta de proponer una nueva Constitución en esta transformación pero que los cambios son tan profundos que equivalen a tener una nueva Constitución por eso orgullosamente nos llamamos los Constituyentes y las Constituyentes de la Cuarta Transformación y esta es la mayoría transformadora en el dos mil veintiuno volvimos a ganar en la mayoría con nuestros aliados pero en el dos mil veintiuno se juntó la derecha el PAN con el PRI y con el PRD y tenían un objetivo estratégico quitarnos la mayoría para empezar a desmantelar los programas sociales y todo lo que habíamos ganado de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno con la derecha con la derecha aliada con algunos empresarios con campañas negras por parte de los conservadores con veinticinco gobernadores que teníamos en contra sacamos adelante la mayoría y no solo eso nuestro movimiento creció territorialmente de manera muy importante en el dos mil dieciocho ganamos la mayoría en diecinueve congresos de veinticinco que fueron la elección y ganamos cuatrocientos noventa y cinco en el dos mil veintiuno ganamos la mayoría otra vez en diecinueve de treinta congresos que fueron la elección y ganamos un setenta por ciento más de municipios a veces pasa esa precisión se da seiscientos noventa y dos municipios gobernamos ahora y trece capitales de nuestra país pero veámoslo gráficamente en el mar la que sigue por favor ese era México en el dos mil diecisiete el PRI tenía catorce gobernaturas la derecha el PAN doce el PRD cuatro el partido verde uno y un independiente después de la elección de dos mil dieciocho el PRI pasó de catorce a doce el PAN se quedó en doce Morela gana en la elección junto con el presidente López Obrador se gana el gobierno de Chiapas la ciudad de México Tabasco y Veracruz y el PES que es un partido aliado gana Morelos y después en el dos mil diecinueve Morena suma otras dos gubernaturas Baja California y Puebla que se las quita el PAN el PAN se queda con diez y dos mil veintiuno Morena se va a dieciséis gubernaturas el PRI tiene cuatro ahora el PAN queda en ocho y el movimiento ciudadano dos el PES y el partido verde son nuestros aliados o sea que en realidad tenemos dieciocho entidades pero regresa al diecisiete por favor del diecisiete al veintiuno es una reconfiguración total del mapa el junio el día de la elección por la tarde salió el líder del PRI y del PAN a festejar que nos habían ganado pero yo por más que revisaba las estadísticas no sabía que nos habían ganado porque al PRI ese día le ganamos ocho gubernaturas al PAN le ganamos dos y al PRD una el presidente lo puso en una dimensión histórica la derecha lo más que logró fue tener doce gubernaturas y se tardó setenta y ocho años doce gubernaturas lo que Morena ganó en un domingo de verano nos pasamos de gobernar treinta y cinco millones a sesenta y un millones de millones y algo de lo que nos sentimos muy orgullosos en los últimos cuarenta años en nuestro país solo habíamos tenido siete gobernadores en cuarenta hoy hay siete gobernadoras en el país y seis son de Morena seis de siete son de Morena y cuarenta y seis por ciento de nuestro parlamentario que será en el Senado son mujeres aquí en esta fracción la mayoría son mujeres en las diputaciones locales que tenemos en todo el país también la mayoría son mujeres donde tenemos todavía una tarea pendiente es en las presidencias municipales esa es el la revolución pacífica que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador y en este dos mil veintidós hay que sumar vamos a tener seis elecciones en estados así que vamos a pasar de dieciocho a veinticuatro el PRI en este año le vamos a ganar dos Oaxaca y Hidalgo de cuatro se va a quedar con dos el PRI y en el dos mil veintitrés esos dos estados van a la elección Estado de México y Coahuila el PRI va a llegar a la elección de dos mil veinticuatro si no no es solo pero bueno estamos muy contentos con este avance nosotros aprendimos mucho también de Brasil ayer le comentaba al presidente Lula que un lobo fue un golpe blanco como el que él le hicieron y que mencionó ya Gerardo ocurrió aquí en México en dos mil seis cuando el jense de gobierno de la ciudad de México antes Manuel López Morado lo desaforaron le quitaron sus derechos políticos vino aquí a esta cámara en uno de los episodios de parte de monstruos a la historia de este país porque lo querían meter a la cárcel porque había abierto una calle para conectar un hospital y no tenían los permisos suficientes el jefe de gobierno finalmente le regresan sus derechos políticos y hacen un fraude descomunal en los mil años Andrés Manuel López Obrador ha vivido una experiencia parecida a la que recientemente pidió Lula y Brasil y el presidente ha dicho que hay un blindaje para los golpes blandos el offer los fraudes electorales las campañas negras y es fortalecer nuestras democracias fortalecer nuestras democracias a partir del cambio de mentalidad de la revolución de las conciencias ese es el verdadero vital para que nunca más regresen gobiernos corruptos ladrones que se dedican a beneficiar a una minoría que no regresen los conservadores y creo que es una de las aportaciones que hace la cuarta transformación entre el Manuel López Obrador a toda nuestra América latina fortalecer costarle a vivir en una auténtica democracia y el episodio de 2005 que le platico impidió que se diera esa conjunción entre el Manuel López Obrador y Lula da Silva en Brasil pero la historia tiene sorpresas insospechadas y estamos seguros que al fin de este año se va a lograr esta gran conjunción para que el progresismo siga avanzando ganando perdiendo en nuestra lópez latina desde el norte con el Manuel López Obrador hasta el sur con el Brasil con Lula presidente muchas gracias escucharemos ahora la intervención de Gleisi Hoffman presidenta del partido de trabajadores de Brasil por favor buen día buen día deputado Sergio Gutierrez joven presidente da Cámara dos Deputados do México deputado Inácio Velasco deputado do Parlamento Morena deputado Gerardo Fernandes Moronha que coordena o curso parlamentar do PT partido do trabalho meu querido companheiro Mário Delgado Arrigo presidente nacional de Morena com quem tivemos o privilégio ontem de fazer um encontro muito forte e muito importante para todos nós querido companheiro ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva e também o nosso presidente de honra do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras quero aqui cumprimentar nossa comitiva que nos acompanha companheiro Léve Costa senador da República do Brasil companheira Rosângela que está aqui junto com a gente companheira do presidente Lula companheiro do Celso Mourinho nosso ex-chanceler companheiro Abelio Mercadante presidente da nossa fundação Perseu Abrano do partido doutor Manuel Caetano nosso advogado e todos os companheiros e companheiras que estão conosco aqui trabalhando e cumprimentar cada deputado cada deputada que está aqui nesse plenário fazer uma saudação especial às mulheres aí quero cumprimentar Henrique Molensky que foi ex-presidenta Morena e presidenta também deputada também deputada É uma notícia muito ao estareiro para nós sabermos que a Câmara dos Deputados do México tem mais da metade de representantes mulheres isso é muito importante no Brasil ainda temos que caminhar muito somos apenas 15% do total da nossa Câmara dos Deputados então tenho certeza que essa referência mexicana para nós é muito importante parabéns à luta das mulheres dos partidos à luta política é para mim um privilégio ser recebida juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos do México quero em primeiro lugar trazer a saudação do povo brasileiro e do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras aos representantes dessa grande nação que nos recebe em uma ocasião tão simbólica para a amizade entre nossos povos na condição de militante política brasileira desde a juventude de deputada federal e de presidenta de um partido político forjado nas lutas contra a opressão tenho a agradecer também ao México e seu povo pela solidariedade com que sempre acolheram os exilados e os perseguidos do mundo especialmente os brasileiros foram muitos os que encontraram aqui o refúgio contra a opressão e por isso seremos eternamente grávidos nosso partido foi criado há 42 anos na luta pela democracia e pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras da cidade do campo num tempo em que a ditadura militar dirigia o país um tempo em que o direito de greve era negado e em que nós os camponeses eram tratados como escravos pelos senhores da terra nossa luta na oposição e no governo foi e continua sendo por justiça social soberania nacional e direitos para todos mesmo os que não conhecem nossa trajetória podem imaginar o quanto contribuiu para a nossa formação e para a nossa prática política a riquíssima história do povo mexicano suas lutas suas conquistas e até mesmo os revéses muitas vezes semelhantes ao que sofremos no Brasil e que nos levaram a aprender as lições do povo verdadeiramente irmã o companheiro Lula costuma frisar que as elites brasileiras são as que mais resistiram a realização de uma reforma agrária na América Latina por isso mesmo nossos militantes sem terras e trabalhadores do campo sempre tiveram como referência as lutas e conquistas dos irmãos mexicanos no início do século XX de forma semelhante sempre nos inspirou a trajetória do México pela conquista e manutenção de sua soberania e sua democracia em episódios históricos que inspiram gerações de latino-americanos disso as senhoras e os senhores sabem mais do que qualquer um no mundo mas quero ressaltar aqui a nacionalização do petróleo mexicano nos anos de 1930 no governo de Lázaro Cárdenas que teria seu correspondente no Brasil em 1953 com a criação da nossa Petrobras pelo presidente Getúlio Vargas no México e no Brasil em meio a ampla mobilização popular aproveito para ressaltar nessa minha primeira visita a esse belíssimo país algo que chama a atenção de todos os brasileiros e brasileiras que aqui chegam traga-se da imensa conquista democrática e humana que foi o investimento dos ganhos do petróleo na educação e na cultura do povo mexicano a cidade do México é um monumento vivo à história do país e uma imensa escola aberta popular que a dignifica perante o mundo quando a Petrobras descobriu o pré-sal brasileiro aprovamos uma legislação no mesmo sentido era o que queria o presidente Lula destinar essa imensa riqueza à educação de nosso povo à ciência e tecnologia não há dúvida de que esse foi um dos principais motivos da campanha de mentiras e da perseguição ao PT aos presidentes Lula e Dilma que se seguiu a essa decisão e não é por acaso acreditamos que o México hoje ocupa um lugar especial na América Latina e no mundo é porque o seu povo seus representantes e o governo do presidente Antônio Manuel López Obrador estão fazendo convergir suas experiências históricas com a energia da esperança que sempre mobilizou esse belo país é a parte da transformação brasileiros mexicanos latino-americanos de todos os países experimentamos nas últimas décadas a expropriação de nossas riquezas pela lógica perversa da dívida externa e a expropriação da nossa soberania e dos direitos do povo por modelos econômicos neoliberais mas também experimentamos o outro lado da história governos populares e democráticos que mostraram e praticaram um outro caminho enfrentando a desigualdade e colocando os interesses do povo e do país em primeiro lugar é com muita alegria que vemos o México trilhar esse caminho da mesma forma que assistimos outros países de nossa região quero agradecer de coração essa oportunidade de falar à Câmara dos Deputados nesse momento crucial para o futuro da América Latina e da construção de um mundo multipolar e que as relações entre os povos sejam verdadeiramente democráticas estamos trabalhando para que o Brasil também volte a trilhar os caminhos da democracia da paz e da justiça social é a esperança que nos une México Brasil e América Latina muito obrigada muito obrigada para que o Brasil seja para que o Brasil seja e se tornou a Lula da FIBA nació em Pernambuco Brasil no 17 de outubro de 1945 se convirtiu em obrero muito emprana em 1975 foi elegido como presidente do sindicato em 1978 foi reelegido em 1980 obtuvo a primeira presidência do Partido dos Trabajadores participou em quatro eleições presidenciales em 1969 em 1994 em 1998 e em 2005 em esta última participação foi presidente desde o primeiro de enero de 2003 ao 31 de diciembre de 2010 vivendo durante dois períodos consecutivos deixamos no uso de la palavra ao ex-presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva e cominamos meu querido amigo e deputado Sérgio Gutiérrez Luna presidente do Mesa meu caro companheiro presidente minha querida companheira presidente do PT meu querido Ignacio Mier coordenador do grupo parlamentar do Morena deputado Carlos Alberto Coelho coordenador do grupo parlamentar Partido Ecologista do México deputado Alberto Anaio que é coordenador do grupo parlamentar Partido do Parque Mário Leogrado Sérgio presidente da Sra. Correna deputado do Jair Geraldo Fernando de Noronha Deus sabia mais na verdade eu deveria fazer um discurso de improviso porque ayer no encontro do deputado do Morena eu falei que eu tinha aprendido duas missões uma na conversa com o deputado do outro e a outra com a organização do Morena e hoje eu aprendo a terceira lição na Câmara do Deputado porque é um sonho do Partido dos Trabalhadores fazer com que o nosso Congresso Nacional tenha uma maioria de mulheres embora o nosso partido tenha paridade na sua direção embora a central sindical brasileira tenha paridade na sua direção a verdade é que nós não conseguimos ainda encontrar mecanismo para convencer as mulheres que são maioria na sociedade brasileira se transformarem em maioria no sindicato se transformarem em maioria nas câmaras se transformarem em maioria em todos os lugares nós tivemos da sorte de eleger a primeira mulher brilhenta da república do Brasil foi uma tarefa fácil porque antes de ser presidente da república a Dilma tinha sido uma militante revolucionária ela tinha ela tinha ela tinha sido militante política ela tinha sido presa ela foi torturada e quando não imaginava participar mais da vida política no Brasil ela virou presidente da república que foi vítima do impeachment da forma mais sórdida que já pode acontecer em algum país eu fico olhando essa câmara do deputado e fico vendo a quantidade de mulheres que eu estou aqui presente eu fico imaginando quando o FTP vai conseguir estabelecer uma forma um critério um discurso uma narrativa uma forma de organização para que a gente possa convencer a sociedade brasileira de que as mulheres sabem e podem governar de qual ou melhor do que o que pode e que as mulheres não podem ser inferior nem na política nem no sindicato nem no mercado de trabalho nem com conscientista nem nas universidades as mulheres precisam não só ser iguais para disputar as mesmas vagas mas as mulheres têm que no mínimo ser respeitadas e ganhar igual ou mais do que os homens o que não pode é a mulher ganhar menos do que os homens como acontece portanto é uma revolução que ainda vamos ter que fazer não sei se ela chegará no nosso tempo mas certamente nós vamos conseguir então é mais uma lição que eu aprendo aqui no México mais uma lição eu gostaria de um dia chegar na Câmara dos Deputados no Brasil e ver uma maioria de mulheres sentadas nas canelas porque quando eu fui eleito constituinte em 86 no salão de café na Câmara dos Deputados não tinha banho para não tinha banheiro para as mulheres não tinha as mulheres não desviam usar calça era proibida a mulher ou seja era um parlamento que não reconhecia a existência das mulheres do país nós avançamos muito evoluímos muito mas diante do que eu estou vendo aqui nós ainda estamos encateando e ainda falta muito para que vocês possam nos ajudar a ter uma maioria dos mulheres na Câmara de Estadilha e essa experiência de Morena possa ser que cada um a América é antiga não é uma para o terceiro do nosso partido mas valeu que todos os partidos aprendam a conviver e a respeitar e compartilhar o poder das mulheres a segunda coisa é que eu não poderia deixar de falar da minha delegação que está aqui porque aqui tem sérios companheiros do Mestre muito tempo a Luís do Mestre Pedrano que é companheira fundadora do PT a Luís do Mestre Pedrano poderia levantar para as pessoas que eles o presidente a Luís do Mestre Pedrano foi senador da República durante oito anos foi líder do governo e quando ele foi ministro da Cidade de Tecnologia do governo foi ministro da Educação foi ministro chefe de gabinete da presidência da companheira Dilma e hoje o líder presidente da Fundação do Mestre Pedrano uma fundação que na verdade elabora a política para nós publica a lei publica a lei para cada programa de governo ajuda a orientar prefeitos e governadores e eu espero que a parceria que foi feita ontem dentro da Fundação do Mestre Pedrano e o Morena a propriedade do Mestre Pedrano de Mestre Pedrano Segundo a companheira Humberto Costa Humberto Costa é do meu Estado de Pernambuco o Estado do Nordeste brasileiro Humberto Costa é do segundo meu Estado do Mestre Pedrano já foi o presidente que foi secretário da Saúde do Estado do Pernambuco e é um companheiro do Estado do Pernambuco no lado do Senado a Mila é uma assessora do PT e também fundadora do PT a Janja é a minha namorada e a minha futura esposa a esposa dele nunca viu ele de gravada e ela agora está de gravada como se não importa que eu conheço ele todo dia era foi ministro no governo de Itamacranco, fue ministro del gobierno durante los últimos años y después fue ministro de la veteranía de la República de México. Por su favor, yo tengo orgullo de decir que, en el perrito del presidente de la República, yo visitei más de 100 países. Considirlos en la historia del Brasil, nadie haya viajado en tanto el mundo para intentar construir instituciones multilaterales, para establecer alianzas políticas y yo tenía orgullo de decir que, después de conocer muchos y muchos chanceleres, el Congreso de la Guardia era considerado por mí y por muchas otras personas como el mejor chanceler en aquel momento de la historia del capital turístico mundial. Por eso él me acompaña. Gracias. Y el profesor Lle太horno, el profesor Llego Caetano. El profesor Llego Caetano, señor Programarning드�inary Rio de Janeiro,幕 JIBA 197 antes de que me representara mi ocasión. Y al señor C canyon, el profesor Llego Caetano es decir que me llamaba Ahlino, no color fue buen apoyo que me visitaram a todos por el dia. Y este compañero que yo no conocía, durante los 580 días que yo fiquei detido en la Política Federal, todo día, a las 4 horas de la tarde, quería me visitar. Todos los días, todo día, el compañero Rocha, el compañero Rocha, el primer director del Estado de San Andrés, el primer militante del Partido Comunista Brasileiro, el padre fue un gran militante, El Rocha llegaba todo el día, hasta la hora de la mañana, me llevaba informaciones, me llevaba informaciones. Yo no sé si te confesaba, yo escribí en la cadena 580 cartas para la gente. 580 cartas que yo escribí todo el día que quien llevaba a casa de ella. Bien. Yo ya fui un médico nunca leo. Yo ya fui un médico nunca leo. Ya pegué mi terremoto de Cancún. Yo vi que fui un médico en un tiempo que leo tu foco. Yo vi que fui un médico en un tiempo que leo tu peor un. Yo vi que fui un médico en un tiempo que leo tu tается. y es la primera vez que yo estuve con el director de nuestro compañero Presidente. Gracias. La primera vez que yo estuve con el director de la Universidad de México, La última vez que yo vio a México, que en un grupo de diólogo en la zona que él estaba en la cara y protestando, él me hizo protesto. Yo no vía que yo estaba en México, pero yo estaba en el objetivo oficial y el protocolo no dividía para que nos dejara. Entonces la mi historia para México es una historia loca, es una historia de admiración. Yo creo que todos los países del mundo tienen la tradición cultural que tuviste, tienen la historia de mundo que tuviste. Y yo fico feliz, pero muy feliz de que después de 36 años, el México lege un presidente de la República que dé la cabeza y el corazón. Yo creo que ustedes saben que ustedes están viviendo una luna de mel, no cofé, pero es importante se preparar porque los adversarios de ustedes, los adversarios ideológicos, aquellos que no aceptan el compromiso de ustedes con el pueblo pobre con el lideramiento médico, no van a dejar ustedes en paz. Como no dejar de perder hasta hoy? El PT disputó las primeras elecciones en 1989. Cuando yo fui indicado para ser candidato, yo ni a que indicaba que yo era candidato. Yo era un metodúrgico, no quis tenerse por vista. El PT tenía apenas 8 años de existencia. Y yo iba a disputar las elecciones con muchas personalidades. Muchas personalidades. Ex-governadores, también ministros, ex-presidente de la Cámara, presidente de la Constitución 20. Yo me sentía como si fuera un peixillo insignificante, sabe, en el océano de la Constitución. Entretanto, el PT fue el segundo partido en 89. El PT fue el segundo partido en 94. El PT ganó en primer lugar en 2002. El PT ganó en primer lugar en 2002. El PT ganó en primer lugar en 2006. El PT ganó en primer lugar en Madrid en 2010. El PT ganó en primer lugar en 2014. El PT fue el segundo lugar en 2018 con 47 millones de votos. Y si yo hubiera sido candidato, Cuál en primer lugar. Estableceríamos a eliminar estas elecciones. Porque cuando ellos me prenderam, yo creí en 16 puntos a los eran feitas de la Constitución. No caso de la Constitución, una relación de皆as y una participación extraordinaria. Y, si todo dé certo, si todo dé certo, si Dios esté pensando, sabe, en un pueblo brasileño, nosotros haremos que conquistar el Gobierno para restablecer la democracia en nuestro país, ¡Presidente! 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 Yo quería hacer este improviso, porque ahora tengo un discurso para leer, entonces voy a comprar aquí un primer ritual, porque cuando termine este discurso, yo tengo un otro discurso en el Senado, después cuando termine el discurso en el Senado, voy a hacer una visita a mi amigo Fratero Cárdenas, voy a hacer un otro discurso. Y luego yo quería pedir paciencia para ustedes, decir para ustedes que esto aquí es apenas una orientación, que es alguien que tiene más edad. Normalmente, nosotros que hablamos de portugués, pensamos que entendemos español. Entonces, nosotros no entendemos, pero nosotros pensamos que entendemos. Y hay mucha gente que habla español y piensa que entiende portugués, y también no entiende portugués. Yo estaba en la escuela, escuchando un discurso, y preguntando para un compañero de mi que era ministro, él estaba sin esa pareja, en el oído, y preguntando al compañero, ¿usted entiende español? Y él me respondió, ¡só el esencial! Y yo preguntarle. Y preguntarle, ¿que cuando es que ustedes definen que es especial? Entonces, voy a hablar despacito. Desde el mi limite, porque yo intento una persona, ciertamente, salariada, yo no puedo cansarlo hablando muy rápido. Entonces, voy a intentar hablar despacito para que él pueda acompañar y traducir para ustedes lo que quiero decir para ustedes. Há 12 años, la lideranza de 32 países de nuestra región se reunieron aquí en México para un encuentro histórico que resultó en la fundación de la comunidad de Estados latinoamericanos y caritenses. Aquí a fondo de una comunidad voltada para la integración y el desarrollo regional había sido decidido en un encuentro en 2008 en la costa de San Salmín, en Bahía, en Brasil. Fue la primera vez que nuestros países se reunieron sin cualquier tipo de cultura extranjera. Além del importante paso para la conquista de nuestra soberanía, la creación de la CELAC representó también más una prueba de extraordinaria vocación de los seres humanos para superar las diferencias y cooperar en los consultos. Nos latinoamericanos y caribeños somos 65 millones de seres humanos. Temos nuestras diferencias socioeconómicas, geopolíticas y culturales. Nosotros hablamos diferentes idiomas, pero aún así nos entendemos y escolhemos vivir en paz. Es siempre importante resaltar esta nuestra opción por la convivencia armónica, sobretudo en el momento en que asistimos al desarrollar de más de una tierra, esta vez en el leste europeo, en el momento de la Rússia, en los Estados Unidos y a Europa. Pero en el momento de la historia, en la humanidad, en que países tendrán resolvesse las diferencias por medio de bombardeos y tiros de fusils y metralhadoras, cuando podríamos resolvérselos en una mesa de negociación sin derramar una única gota de sangre. Es inadmissible que en plena segunda década del século XXI, algunos líderes insistimos en comportarse como nuestros antepasados de la prehistoria, cuando no existía diplomacia, y la única ley en que hubo era la ley del más fuerte. Es inadmissible que un país se julgue en el derecho de instalar barras militares en torno de otros países. Es absolutamente inadmissible que un país reaja y va de un otro país. La historia no lleva a nada, a no ser a muerte, a destrucción, miséria y fome. La historia es la mejor profesora que existe para los seres humanos. Para los seres humanos se comportan, más de los seres humanos se comportan como maus alumnos, ignorando las lecciones del pasado. Trilhões de dólares fueron gastos en guerras recientes antes y después de 11 de setembro, en Oriente Médio y en medio de Europa, cuantías suficientes para eliminar la fome en el mundo y preparar el planeta para lidar mejor con las mudas climáticas. No entanto, esta fortuna fue usada para causar la muerte direta de millones de personas. En el Irak, en la Sudiristán, en la Síria, en el Iébio, en el Paquistán y en tantos otros países que formaban antiguos militares. Sin contar la migración forzada de millones de familias, que caso consiga sobrevivir, se tornará vítima de la extrema pobreza y de xenofobia en otros países. Y con tantas guerras y tantos trios de dólares, el mundo no se tornó un lugar más seguro y mejor para se vivir. Muy por lo contrario. Cada misión de milhares y millones de dólares disparados contra una población civil, sea en la capital de un país o en la aldea más remota, trae a su honrar con la triste certeza de que parte de la humanidad insiste en caminhar para la destrucción. Seus amigos y mis amigos, yo me lembro cuando el presidente Bush intentó convencer el Brasil a apoyar la invasión de los Estados Unidos al Irán. Yo respondí a él que la única guerra que interesaba al Brasil era la guerra contra la fonte. Que nuestro campo de batalla era donde hubiese un único brasileño en posibilidades de hacer creer en el país. Si el presidente Bush hubiese pedido mi apoyo para la invasión de la Ucrania, yo diría a él la misma cosa. Soy y seré contra todas las guerras y contra toda y cualquier invasión de un país por otro. Seja en Olímpio Médio, en Europa, en América Latina, en Caribe y en África o en cualquier lugar del planeta interno. Defendo y defenderei hasta el fin a paso y la soberanía de cada la ciudad ante las agresiones externas. La humanidad necesita entender que la única guerra verdaderamente justa es la guerra contra la desigualdad. Y, en el entanto, algunos seres humanos en posición de poder hacen de todo para producir aún más dificultades y más sufrimiento. Enquanto milionarios hacen por eso en el espacio. Aquí en marcha, en la Tierra, 900 millones de hombres, mujeres y niños no tienen que comer. Y fue contra la dificultad y la fome que nosotros estamos en Brasil desde el primer día de la Comunidad de la Presidencia de la República. Sin disparar un único tiro, nos descemos la guerra que todo lo que vivía ser imposible. En 2014, el Brasil salió del mapa de la fome reconocido por la ONU por la primera vez en su historia. En apenas 13 años de gobierno, el Partido de los Trabajadores hicimos una revolución pacífica en nuestro país, conjuntando el desarrollo de la inclusión social, estabilidad económica, respeto pleno al Estado de derecho, a los derechos humanos y a las libertades individuas y coletivas. Gobernamos para todos, pero construyendo políticas públicas voltadas especialmente para los más pobres. Garantimos a todos los brasileños el derecho de hacer, el mínimo, tres efectos de vida. retiramos 36 millones de personas por la extrema pobreza. Adotamos una política externa altiva y activa. fortalecemos el México-Sul, ayudamos a crear la UNASUL, a crear la CELAC, a crear el G20 y los BRICS, juntamente con Rusia, India, Chile y África del Sur. Participamos activamente en la reunión del G8, juntamente con México. transformamos a Petrobras, una de las mayores compañías no solo de petróleo, mas de energía del mundo. Precisamos de prestá-lo con nuestro passaporte para el futuro, determinando que la riqueza distraída de la profundidad del oceano fosse destinada a sobrevirtuos de educação. Reduzimos en 80% el desmatamiento del Amazón. Cumprimos nuestro compromiso de reducir la elección de gas de efecto estufa, contribuindo para minimizar los efectos del aceleramiento global. Investimos fortemente en fuentes alternativas de energía solar, eólico y de biomasa. Temos hoy una de las matrizes energéticas más limpas del mundo. Somos el gobierno que más creó universidades públicas en la historia del Brasil, abriendo las portas del ensino superior, sobretudo para jóvenes jóvenes y de los negros de periferia. Pela primera vez, el hijo del trabajador conquistó la oportunidad de se formar en el ensino superior. Y es con mucha felicidad que vejo el México no travar esta misma guerra junta contra la desigualdad y en apenas cuatro años conquistar importantes victorias. A luta contra la desigualdad es un camino sin vol. Que, a ley no México está siendo trilhada hoy por muchos otros países de nuestra querida vera inflatina con sus gobiernos progresistas. Infelizmente, diante de nuestras conquistas, la ley de la ley de la ley reunió sus reservas en el parlamento del judiciario y en la media para transferir el golpe de 2016 contra nuestra democracia. La presidenta Dilma Rousseff, la primera mujer a conquistar la presidenta del Brasil, fue deposta sin que hubiese cometido el único crimen. Fue vítima de una campaña mediática de difamación sin precedentes. Sofri 580 días de una prisión política sin ninguna prueba de cualquier crimen cometido como hoy ya está fatamente comprovado. Fui impedido de disputar las elecciones presidenciarias las cuales yo era favorito y podría haber vencido las elecciones y un tribunal. El resultado del voto contra la democracia fue la elección de un gobierno de extrema direita que en menos de cuatro años devolvió al Brasil a un pasado que julgábamos superado para siempre. Assistimos hoy a volta de flagelo como desemprego fome destrucción de derechos trabajistas devastación del medio ambiente de respeito a los derechos humanos y as minorías ataque a la democracia y entrega de nuestras riquezas a extranjeros incluso nuestro petróleo empresarial Yo soy de la brilla de México para recuperar las empresas de energía eléctrica aquí en México. Pues el Brasil es una estatal responsable por la gran parte de la energía eléctrica producida en el Brasil. Una empresa que permitió que nosotros conseguimos llevar energía para pequeños agricultores que moraban distante, cerca de las ciudades. A veces llevábamos los coches de barco y colocamos energía en casa de 4 millones de familias, a tener más de 15 millones de personas a un costo de 20 millones de reais. Y eso solo puede ser feito porque nosotros tenemos una empresa estatal que era reforzada por nuestra energía. Esta empresa ahora está siendo privatizada. Y yo ya dije en entrevista que los empresarios que van comprar estas empresas van a cuidar, porque si el PT ganha las elecciones vamos querer discutir el papel soberano del Brasil en ser dono de su nariz y en ser dono de su energía, porque solamente el Estado tiene que tener la energía. Las consecuencias de la ascensión de la extrema dirección del Brasil son cerca de 650 mil mortes por el COVID. Los 14 millones de desempregados y los 116 millones de brasileños que sufren algún grado de disfiguración alimentaria, de moderada a mucho grado, personas que solo conseguen comer una vez por día y personas que simplemente no tienen que comer. Solo para ustedes tener idea, Brasil es el mayor protetor, es el mayor productor de proteína animal del mundo. Y esos días la imprensa brasileña mostraba a una mujer en la fila de una fuga pediendo un osso para llevar a persona a casa para intentar confiar en ese osso. No tiene explicación. Por ejemplo, el Brasil hoy tiene aproximadamente más de 220 millones de cabezas de cabezas. Por tanto, no tiene ninguna explicación que una mujer está en la fila de una fuga para comprar un osso. De la misma forma que esos días la televisión mostró, estaba con un polvo invadiendo un camión para pegar a casa de frango. O sea, el osso del coño, que no valía para nada, las personas estaban pegando para comer. Y eso es inadmisible. Como si no bastara, el actual gobierno destruyendo nuestras buenas relaciones con la América Latina y el resto del mundo. Fue inclusive que el Brasil se retirase a Celac con el objetivo de enfraquecer este importante organismo de cooperación entre los países. Y yo quiero agradecer, y prestar una homenaje a un mesco, y al presidente, y al profesor, que ha hecho todos los esfuerzos para mantener a Celac fuerte, soberano y funcionando. Y yo quería decir para ustedes que puede estar cerca que, y en muy breve, el Brasil será liberado a su lado. Y yo convido a los democráticos y agones con la América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Un buen vento, vuelve a formar para nuestra región. Y como sabemos, para que a partir del primer trimestre de 2023, el Brasil también vuelve a trilhar el camino del desenvolvimiento con inclusión social y combate a todas las formas de desigualdad. Y yo quiero decir para ustedes que yo assumí un compromiso con el presidente de nuestro profesor. Yo dije hoy en el hotel, en el encuentro con Moreno, de que, si nosotros ganamos las elecciones en octubre de este año, antes de la toma de posse, yo vine al México para hacer una visita a nuestro presidente y a nuestro Moreno para que a gente pueda comenzar a establecer un papel de relación con nosotros. Pero de nada adianta construirmos una ila de prosperidad cercada por un mar de pobreza, infelicidad e injustiça. Queremos una América Latina unida, desenvolvida, inclusiva e soberana. Estamos prontos para construí-la, lado amado con México. Temos una dívida de gratidão para con México, que no pasado más sombrio ousó conceder asilo a brasileiros e brasileiras, chilenos, argentinos e demais vítimas da ditadura militar da América do Sul, e que continua acolhendo exilados políticos, a exemplo do que fez com o nosso querido Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, por ocasião do golpe da Bolívia. Aplausos. 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 por eso, porque el Brasil fue espionado. El Brasil, en el momento de la presidencia 1907, estaba siendo espionado. Y el presidente Obama tuvo coraje de pedir desculpas para el islamérico en Alemania, pero no tiene coraje de pedir desculpas para la presidenta Dilma, en el Brasil, por la espionaje que estaba haciendo y también por la espionaje en la Petrobras, que hoy ya tenemos mucha testemunha, después que cubrimos un pré salvo, ya fuimos vítimas de mucha espionaje. No por acaso se dice, en una guerra a primera vítima es la verdad. Por ousar revelar la verdad, Assange tornó-se, él propio, una vítima de la guerra. Y yo quería decir para ustedes, que muchas de las guerras que ocurren en el mundo, a gente no sabe por qué suceder. Muchas. Yo tengo certeza que una fue de Tirol. Yo tengo certeza que a guerra de Irak, yo nunca estuve con Saddam Hussein, yo nunca fui a Irak, yo nunca fui a Irak, pero puedo decir para ustedes, que la mentira apuntada por los americanos y por los ingleses, que tenía armas químicas en Irak, y que era preciso invadir el Irak, para acabar con el poder de armas químicas en Irak, era una mentira. Una mentira apuntada y acimada, por el embajador brasileño, que era el chefe, era el dirigido, el condenador, de la institución que cuidaba de armas químicas en Irak. Este cidadán dice que no quería armas químicas. Por conta disto, los Estados Unidos pediu para que el gobierno americano afastase ese brasileño, que cuidaba de ese departamento de la ONU, ese brasileño se afastó y los Estados Unidos invadió. Y hasta hoy, hasta hoy, pasado tantos años, hasta hace 20 años, nadie presentó al mundo la arma química que Irak tenía. Para ver la arma química, fue la propia mentira de Saddam Hussein. Porque también el Saddam Hussein no tenía el derecho de llevar al socorro, al genocídio, al socínio colectivo, metido con el pueblo que tiene armas químicas. Él debería tener la humildad de decir no tiene, pedir desculpas pelas mentiras que contó y a gente debería evitar la guerra. Entretanto, muchas de las guerras son vítimas de mentiras contadas. Y nosotros los mortales, nosotros los comunes, nosotros los humanos, humildes y simples, nunca saberemos la verdad por todas estas guerras. Lo que sabemos es que ninguna guerra resulta en riqueza para el conflicto. Todas las guerras resultan en destrucción y cobrecimiento del pueblo. Pero yo quería decir para ustedes que México será siempre una peza chave para la resistencia cultural y la integración de América Latina. Nos encanta a todos y el esfuerzo de su país para mantener viva y extraordinaria riqueza cultural de las civilizaciones pré-colombianas y para reverenciar sus raíces históricas. Queremos fortalecer cada vez más nuestras relaciones bilaterales. Estreitar parcerias económicas, tecnológicas e culturais. Brasil e México lutarán juntos por la construcción de un mundo multipolar, libre de la hegemonía de quien quiera que sea. Precisamos de una nueva gubernanza global, en la cual todos los países tienen voz y ningún tiene derecho de tener, como acontece hoy. Las grandes potencias precisan entender que no queremos ser inimigos de nadie. No interesa a nosotros, ni al mundo, una nueva guerra fría envolviendo Estados Unidos, China o Rusia, arrastando el planeta entero a un conflicto que puede colocar en riesgo la propia sobreviviencia de la humanidad. No somos inimigos de nadie, mas tampoco estaremos al lado do que escolhe a guerra en vez del diálogo, o ódio en vez del amor, a muerte en vez de la vida. Seremos siempre aliados los que lutan por la construcción de un mundo más fraterno, más justo y más solitario. Somos... Somos independientes e libres para escolher o melhor caminho para o desenvolvimento de nuestros pueblos. E este camino parta pela paz. La tierra es fértil y generosa. Hay espacio para todos plantar, colher y vivir en paz y dignidad. Ninguém precisa ser mil veces más poderoso o un millón de veces más rico que nadie. O ser humano tornou-se a especie más revoluída del planeta gracias a nuestra extraordinaria capacidad de cooperarnos unos con los otros. Pero, al mismo tiempo, nos tornamos también los treinadores más serosos. Haber, en la fabricación de armas, capazes de destruir varias veces el planeta, cuando, en realidad, solo existe un planeta. Y es ese lo que hicimos. Precisamos escolher o que queremos ser. A especie que coopera e prospera o aquela que movida pelo ódio e pela ganancia destrói tudo que está a suerte. Seremos humanos, seres humanos não podem ser inimigos de outros seres humanos, nem das demais espécies que habitam o planeta, muito menos do planeta em si. Precisamos de um planeta saudável, livre nas tragédias provocadas pelas mudanças climáticas e pelas guerras e pela desigualdade. Queremos viver em paz e acreditamos que o amor será sempre maior que o ódio. somos ouvidos a esperança de como escreveu a Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel Contagem Paz, que aviso a esperança no lado da vida, na busca para os fieles e entre todos os próximos. presos. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Les agradeço su presencia y participación en este acto. Por favor, muchas gracias Aplausos. 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 Aplausos.